Este producto es un 6 en 1, trae 6 diferentes blushes y aparte de eso también te trae la brocha Este producto cuesta solamente 12 dólares, te quiero que vean los tonos de rubor que traen Este es el primer tono, o sea es un rosadito precioso Aquí tenemos el segundo tono, este es un tono un poquito más rosadito Barbie Tenemos el tercer tono que es para las personas que les gustan los blushes más anaranjaditos Cuarto que también sigue siendo un rosadito así como con un tonito un poquito más moradito Y tenemos este otro tono acá que es como un poquito más oscurito que también me encanta Siento que es un tono muy favorecedor, te trae la brocha para que te apliques el blush Voy a utilizar este que me parece súper lindo y este rosadito también como para iluminar un poquito Amigo que pigmente mucho, ok Bonito, realmente me gusta más mi brocha, es un poquito más suave y siento que puedo tener control del producto Así que lo voy a aplicar con mi brocha, miren qué cosa más preciosa Amiga esto está muy bello Cuando yo no sepa qué blush me quiero llevar al viaje, yo llevo esto Yo llevo esto porque me tiene todos los tonos que yo necesito Yo siento que ustedes necesitan esto en la vida, o sea